Música 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 la casa, no subiéndola, se siente en el cielo, se refiere a la promesa, no te llame de la vida. Todo lo que hiciste en tu vida, no te debes volver, no te olvidar de mí, en el mes de Acaso hay tiempos claros, claros hermosos, un colitas lo muerto. Música Para mi voz, será solo tu excusa. Música Música Acaso hay tiempos claros, claros hermosos, claros hermosos. Música 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 Música